¿Sabías que en Colombia casi nos quedamos sin WhatsApp? Resulta que en el Congreso se estaba debatiendo un artículo que estaba en el Plan de Desarrollo. Este artículo pretendía darle facultades a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que hasta ahora sé que existe esta vaina, que empresas como WhatsApp, Telegram Line y demás empresas de mensajería instantánea le entregaran a esta comisión los mensajes, videos o información sensible o privada que tú estuvieras compartiendo. ¿Pero por qué nos íbamos a quedar sin WhatsApp si hermano esto lo hace en varios países? Lo que sucede viejo es que WhatsApp, si le dice a la comisión jódete, no te voy a entregar nada, estos manes lo que iban a hacer era zamparle una multa a WhatsApp por 250 millones de pesos. Y luego la verdad WhatsApp no piensa pagar esta vaina y simplemente lo que hace es que coge su plataforma y se larga. Y todos nosotros nos quedamos automáticamente sin esta plataforma. Y lindo que íbamos a quedar todos sin WhatsApp, sin Telegram, sin Line y sin Messenger. Todo porque el gobierno quiere chismosear lo que nosotros hablamos por los mensajes que enviamos por estas aplicaciones. Imagínate tú que 40 millones de colombianos tenemos WhatsApp y hay algunos que tenemos como ayuda para nuestro negocio. ¿Y te imaginas nosotros quedarnos sin esta plataforma? Por fortuna, una vez más, algunos de nuestros padres de la patria tumbaron este artículo. Así que por poco, más de 40 millones de colombianos nos hubiéramos quedado sin WhatsApp. No jodas, qué vergüenza tan verdaca. Suscríbete en Mayan Magazine, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!